Más que una profesión o un estilo de vida, lo veo como una vocación, una vocación de servicio que al principio, como vos me decías, que te cuente de mi historia, surge como una curiosidad a los 14 años. La verdad que fui más que todo porque mis compañeros de la escuela iban y quería conocer qué era ser bombero. Al final te termina gustando, lo tomás como una vocación y te formás como profesional. Hoy en día somos muchos profesionales en el cuartel, de pares a pares, que hace más de 20 años, 22, los chicos nuevos que arrancan tienen mucha expectativa y les gusta. Y ayudar al prójimo es lo que te llena todos los días. De esos compañeros que decís que arrancaste, ¿muchos continuaron? ¿La mayoría fue dejando? ¿Tenés alguno que siga hoy con vos? Sí, tengo una de las chicas que arrancó conmigo cuando yo tenía los 14 años, que entró en esa camada de bomberos y hoy en día sigue a la par nuestra, que es Pamela, Pamela Rosales de San Carlos Sur, sigue con nosotros, la misma edad que yo y el mismo tiempo que yo en el cuartel. Nicolás, ¿cómo es el día a día ahí en el cuartel? ¿Hay por ahí miedos cuando ocurre un accidente? ¿Cuáles son las sensaciones? Decirte, miedo. El miedo sí es bueno. Es bueno tenerlo siempre al miedo presente porque si no, no tendría sentido. El día a día en el cuartel es una caja de sorpresas, para decirte. No sabés con qué te vas a encontrar cuando entras al turno de guardia y no sabés a la hora que te vas a ir. Porque vos entras a un horario y si salís al horario que tenés predeterminado es lo mejor que te puede pasar, pero no sabés a la hora que vas a salir. Hablamos de miedo, pero no sé si es miedo a que a uno le pase algo o como estamos en una localidad chica cuando pasa un accidente vos decís, bueno, miedo porque puede ser un conocido, un vecino, miedo por mis compañeros porque vamos a apagar un incendio y le puede pasar algo a alguno de ellos. Sí, siempre. Existe siempre el miedo. Desde que vos vas creciendo en la vida de bomberos, al principio querés salir a todas las emergencias, querés cumplir con toda la expectativa que tenés. Después cuando te vas formando te vas viendo y vas creyendo y vas creciendo moralmente diciendo tengo que cuidar a mis compañeros como me tengo que cuidar yo. Cuando suena el teléfono no sabés si es un familiar tuyo o un allegado o un conocido y cuando llega a pasar eso sí te pega mucho, pero gracias a Dios la formación que tenemos nos ayuda a asimilarlo y a tratar de superarlo siempre. De todas las áreas en las que te fuiste capacitando, ¿cuál es la que más te gusta o la que vos sentís que estás más preparado, digamos? Porque dentro del rol del bombero hacen de todo ustedes. Sí, tenemos muchas especialidades. Hoy en día sigo cursando una carrera que es técnico en emergencias propietarias, que me gusta mucho lo que es la atención primaria de los accidentes, accidentología. Me especializo en incendios forestales. Hoy ocupo un cargo en la provincia como subjefe de la provincia de brigada forestal. Me formé mucho en eso desde el 2015 que estoy en esa brigada, pero en realidad tenemos que saber todo. Me gusta más que todo el área fuego de la regional porque también soy introductor. Y bien, es una de las cosas que más te llena. Aprender, capacitarte y últimamente estoy tratando de entrar al área de psicología de la emergencia que es para ayudar a tus compañeros que quedan en crisis después de los accidentes y para tratarlos a ellos también. ¿Cómo estamos a nivel nacional en Santa Fe con el tema bomberos? Hablo de todo, de presupuesto, de capacitación, de cantidad de personal. Mirá, para decirte la verdad, bueno, en la época que estamos pasando está difícil lo que es la plata para capacitarse, pero está. A nivel nacional siempre se ha apostado a la capacitación para que los bomberos sean profesionales, como acá, como en el norte del país. Y en todos lados todos tenemos un mismo nivel. Siempre que nos cruzamos con bomberos, tengo la suerte de conocer bomberos de todos los cuarteles de todas las provincias. Estamos casi todos al mismo nivel, pero siempre. Siempre la Nación, en la parte del Consejo Nacional de Bomberos, pone el dinero. ¿Tiene que estar con el cuartel? Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan siempre. Todo el tiempo. Pero bien, seguimos. Siempre nos apostaron a nosotros. Siempre creyeron a nosotros para capacitarnos, para formarnos y para ser profesionales como hoy en día. Y a nivel internacional, me imagino que ustedes cuando se capacitan, cuando investigan, como en cualquier profesión, uno puede darse cuenta, bueno, cómo estamos en preparación, en tecnología. ¿Cómo trabajan en otros países de Latinoamérica o de Norteamérica, en Europa? ¿Ustedes tienen como una conciencia de lo que pasa a nivel mundial? Sí. A nivel mundial, estamos casi un poco lejos, pero la capacitación siempre es la misma. Siempre trabajamos en la misma base. Las veces que va gente a capacitarse afuera, que trae la misma capacitación, la huelga acá en el país. No hay restricciones para nada. Pero sí, se maneja a nivel que nosotros. Tienen técnicas distintas por los países y las leyes que lo rigen. Pero sí, se trabaja siempre igual. Bomberos siempre trabajan igual. ¿Te tocó, Nicolás, alguna vez ir a trabajar a otro lugar que te hayan convocado del resto del país o fuera del país en el tema de incendios forestales? Sí, en el 2017. Sí, en el 2017 estuve trabajando en Chile, en los incendios grandes. En esa época se había quemado todo, en una época de sequía bastante grande. Estuve trabajando allá unos 15 días. Después por todo el país nos movimos muchas veces. Hasta hace poco fueron a Salta, los chicos estuvieron en Misiones. Y me tocó también poner la cabeza en San Luis, en Córdoba, en todos los lados donde nos han llamado. Estuvimos trabajando. Y estuvimos trabajando mucho tiempo en Rosario, en el Delta, cuando se hizo el incendio ese grande que venía el humo a la provincia y afectaba todo lo que era Rosario, toda la costa. Estuvimos trabajando mucho tiempo ahí. Frecuentemente los incendios forestales se deben a condiciones climáticas o el mayor porcentaje de las veces es por negligencia del hombre o a propósito, digamos, son provocados. Y la mayoría de las veces son negligencia. Pero últimamente estamos en una época de mucha sequía y estamos con incendios de última generación, de sexta generación, que son provocados por las condiciones climáticas que tenemos en la zona nuestra. Bueno, vamos a aprovechar que hoy es el Día del Bombero, que estás aquí, que sos de San Carlos y vamos a hablar un poquito de la actualidad de San Carlos. Yo te digo mi sensación y después me gustaría que me digas la tuya. Me da la sensación que en San Carlos la gente los tiene en un pedestal, a los bomberos los valora mucho, pero a veces eso no se traduce en cantidad de socios y ahora están con algunas dificultades, por ejemplo, con servicios de ambulancia. Sí, es difícil la situación que tenemos en el cuartel, pero bueno. Bueno, se trata de sobrellevar. Hoy estamos alentando y largando a la calle a la gente para que se haga socio, para que siga apostando más que todo a nosotros con la tarea que cumplimos todos los días. El servicio de ambulancia es algo esencial en la ciudad. Somos una ciudad bastante grande y cubrimos lo que es San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos Sur y la zona de alrededor. Y cuesta, cuesta mantenerlo. Por eso incitamos a la gente que siga adelante, que siga apostando con nosotros, que crea a nosotros y que, bueno, se haga socio. Es un aporte mínimo y tiene muchos beneficios. Nicolás, por último, actividades para el día de hoy. ¿Cómo viene el día para ustedes con los festejos? Arrancá de pensar cuando nos levantamos que es el Día del Bombero para ir a saludar a todos nuestros compañeros, cumplir con nuestra familia y con todo. Pero bien, arrancamos a las 18.30 en San Carlos Sur con una ofrenda frolar en conmemoración a los bomberos caídos en el monumento que se hizo en San Carlos Sur. Después en San Carlos Centro a las 19.15 se hace la otra ofrenda frolar para todos los bomberos también caídos y en reconocimiento al Día del Bombero. Y a las 20.30 el acto en el Cine Teatro Rivadavia, como se hace todos los años, invitando a la población que vaya. Y después, bueno, nosotros tenemos un agasajo personal para todos los bomberos que todos los años se regala la comida, la cena, para que así estén todos los chicos en el quincho central. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Feliz día, felicitaciones. Y hacemos extensivo entonces el saludo a toda la gente del cuartel. ¿Cómo van con el jefe nuevo? ¿Cómo soportan? Bien, bien. Es muy compañero, sí. Es muy compañero. Sí, arrancó como nosotros. Y sí, es un chico joven. Y la verdad que... Bueno, él era el encargado de las notas, ahora te pasó la posta, así que fuiste. Sí. Nicolás Aldaño, vas a tener que salir en la tele y en el cable a cada rato. Sí, nos repartimos todas las tareas entre todos. Y me olvidaba decirte que el mediodía va a hacer un toque de sirena por el Día del Bombero para que la población... La gente no se asuste. No se asuste y que... Bien, porque hace rato que no son asesinas. Pero bueno, todos los 2 de junio tratamos de hacerla funcionar.